Regina, la misión es la siguiente vos vas a correr, tocar la puerta vuelves a esconder no me sirve anda, no te vas a salvar para, para, para anda, tocase esa puerta esa es esa es y vuelves corriendo para acá la vi a Morfino, vamos acá dale dale, muevan, dale con todo dale, buen fuerte, tocale fuerte Juan es el caro 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 sobo el que estaba al lado Juan es un semidió es un semidió es un semidió maestro maestro Juan es el caro